No tuve que dormir bajo de un puente, no tomo una pala que atravesar mi corazón para sentirme destrozado sin esperanza y mi ilusión. Padre, no tuve que venir con mi terrorista para que destruyera mi existir. No tuve que pasar una y mil ames para sentirme un imparitivo. Tu actitud lastimó mi corazón. Padre, recuerdo cuando estabas muy pequeño. Corría y me abrazaba de tus pies. Quería jugarme contigo o escuchar con atención. Una escorrieta que me sanara en mis noches de dolor. Y tú nunca estuviste aquí. Tu mente siempre estaba en otras cosas. En el lavado, en las mujeres, en las menores, en las menores, en las menores, en las menores. Y todo eso lastimó en mi corazón. Y tú nunca estuviste aquí. Tu mente siempre estaba en otras cosas. En el lavado, en las mujeres, en las menores, en las menores, en las menores. Y todo eso habitaba en tu corazón. Y todo eso habitaba en tu corazón. Y todo eso habitaba en tu corazón. En las manos de Jesús. En el lavado, en las mujeres, en las mujeres. Que túUCisteis este ser un ayuntado, le voy a hablar a su esposo no dejen de orar no dejen de orar yo no tuve papá lo conocí a los 17 años hoy deseo tener papá pero bueno para la gloria de Dios ya murió entonces si el que lo tenga aprovecha ay que Dios te bendiga no solo lo que nos está dando el señor en este verdad mis hermanos les voy a pedir que se sienten un minutito nada más dos anuncios el primero al final del retiro hoy para los que todavía traigan a lo mejor trae su ticket del chiquito así en la boca se los dan ahí enfrente para ponernos la tómbola para la rima que se va a hacer y en segundo lugar les quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes los que puedan y si vale la pena hacer la lucha de ir de oración nos estamos invitando ¿para qué? para que nos sigamos llenando de Dios ahí en el grupo de oración yo he encontrado mi vida yo he encontrado mi vida se ha convertido en algo como una comida de la cual yo no puedo dejar de comer ¿por qué? porque me da la fuerza para seguir adelante y por eso los invito a cada uno de ustedes donde puedan ir si no es aquí si es en otra comunidad no importa pero sigan se llenando de Dios entonces vamos a agarrar un pequeño descanso porque ya vamos con el tiempo encima para que vayan al baño y ahorita les vamos a hacer el llamado ya para empezar el otro tema otra vez bendiciones